Una de las fases más interesantes de Light en Death Note es cuando renuncia a la Death Note. Un momento impactante y que deja muchas preguntas, además de ser un momento que augura su derrota. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de Death Note. Kira, el surgimiento de Light. Antes de empezar con el video, les pido que se suscriban si es que este video es de su agrado. Luego de que los dos Kira se juntaran, Light y Misa comienzan una especie de relación de pareja. Al final, Misa tiene un fuerte sentimiento por Kira. Esto debido a que hace poco, Kira castigó a una persona que le hizo daño a Misa. Y debido a esto, desarrolla una admiración y un sentimiento de que le debe la vida misma. Y por ello, obedecería en todo a Light. Al final, no es como que a este le interese tener una relación. Sin embargo, ciertamente ve ventaja a la hora de estar con Misa. Al final, si él ya puede estar cerca de L y Misa está cerca de Light. Será solo cuestión de tiempo para que en algún punto, Misa y L se crucen. Y en ese momento, será el fin de L. Aún así, su vida continúa de manera normal. Al final, no es como que puedan hacer algo así tan fácilmente. Más aún, con Light siendo tan precavido. Pues este, incluso no quiere que descubran su conexión con Misa. Sabe que sería sospechoso que ellos comenzaran a salir de la nada. Por otro lado, la investigación de L daría un avance interesante. Pues si bien, aún no tiene nada más allá del 5% de seguridad de quién podría ser Kira. L sabe que es Light. Por lo mismo, al pasar más tiempo con él, iría poco a poco descubriendo más y más. Aunado a esto, L es sumamente aprensivo. Por lo que revisitaría las cintas que Kira mandó a la televisión. Esto, después de que el segundo Kira agradeciera por la cooperación para juntar a ambos. Un día como cualquier otro. Un día de escuela cualquiera. L y Light saliendo de clases. Un día normal. Donde la idol Misa Amane va a ver a su novio después de clases. Donde lo encuentra con su amigo Ryusaki. Y claro, donde ella quiere solamente estar con su pareja. Un momento tan normal y como cualquier otro. Que incluso Light se molesta por lo melosa que es Misa. Pero entonces... La multitud se empieza a juntar. Es la idol Misa Amane. ¿Qué hace aquí? ¿Va en esta escuela? No. Escuché que tiene un evento cerca, pero... ¿A quién vino a ver? Dudas de sus fans. Gente queriendo algo de Misa. Pero lo que nadie pudo ver. Es que en ese mismo momento. Un acontecimiento que puede cambiar al mundo. Esto ocurrió. Si esto fuera un juego con cualquier otra persona. Kira habría ganado. Pero contra L no será tan fácil. Aún sin preocuparse. Light diría que solo es cuestión de tiempo. Pero entonces. La policía hace su movimiento. Misa. Ha sido arrestada. Cuando Misa fue capturada. Y puesta en custodia. Esta fue puesta en un cuarto especial. Saben que con solo ver a su víctima. Puede matar. Por lo que le tapan los ojos. Y la atan de manos y pies. Una situación impensable para la policía. Debido a esto. Rem le da la opción a Misa. De renunciar a la Death Note. Bajo la única condición. De que su cuaderno. Terminará en manos de Light. Con esto. Misa renuncia a la Death Note. Pero hay una consecuencia. Y es que la persona que renuncia al cuaderno. Pierde todo recuerdo de él. Así como lo que hizo con este. Tras esto. Tal y como prometió. Rem le entregaría el cuaderno. A Light. Al igual de explicarle. Todo lo que ha pasado. Luego de que Light se entera del arresto de Misa. Comienza a planear qué es lo que puede hacer. Al final. Si bien es cierto que podría simplemente matarla. Eso solo podría confirmar que Light es Kira. Además. De que Rem no lo permitiría. Por otro lado. Misa. Está en una situación verdaderamente desesperante. Más ahora. Que no tiene recuerdo alguno del cuaderno. Ante esto. Light comienza a idear un plan para salvar a Misa. Y al mismo tiempo. Para que él deje de ser visto como un posible Kira. Pero. ¿Cómo puede salvar a Misa? Y al mismo tiempo no delatarse. Una de las cosas que Light tiene a su favor. Es que analizó la Death Note. Al grado de descubrir cosas que ni sus dueños conocen. Gracias a esto. Ingenia un plan con el cual pondrá en duda. Lo que la Death Note puede hacer. Y más aún. Pondrá en duda. La investigación de L. Sin más. Su plan comienza. Y de manera sorpresiva. La Death Note de Misa. Termina llevándose la REM. Mientras que la de Ryuk. Termina oculta bajo tierra. Luego de esto. Light se entrega a la policía. Bajo la idea de que Kira. Podría estar controlando sus acciones. Y él. Ni siquiera saberlo. Un plan muy rebuscado. Pero que le permitiría estar bajo arresto. Bajo la vigilancia de L. Todo. Bajo el pretexto de que realmente. No saben cómo se realizan los asesinatos de Kira. L. Acepta su plan. Y Light. Es puesto en custodia. Pero. Light. No pensó en alguien más. Su padre. El jefe de la policía. Que se ha metido hasta el cuello. En esta investigación. Y más aún. Que ahora ve a su hijo. Encerrado. Como si fuera él. Un criminal más. Incapaz de controlar sus emociones. Le pide a L. Que también lo encierre. Al final. Un sentimiento de culpa lo invade. Y al ver a su hijo así. No puede pensar como policía. Mencionando incluso. Que podría intentar atacar a L. Si Light. Resulta culpable. Así pues. Ahora con los tres encerrados. Pasarían los días. Light. Pasa siete días encerrado. Hasta que. Suter. Una mirada completamente nueva surge. Y más aún. Una actitud totalmente distinta aparece. ¿Qué pasó? ¿Qué significa este cambio tan repentino? Sin más que hacer. L. Mantiene a todos bajo arresto. Al final. Los asesinatos pararon. En cuanto Misa y Light. Entraron en prisión. Pero entonces. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Un día de hoy. Un día de dos semanas. 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 Kira. Kira. Vuelve. Aún así. L. No confía ciegamente en esto. Por lo que planearía. Una última prueba. Para determinar si Light. Es Kira. O no. Una prueba donde el jefe Yagami. Está involucrado. Y donde apostará todo. Por descubrir la verdad. El plan da inicio. Y Light y Misa. Son puestos en un auto. Donde el jefe Yagami los llevará a su ejecución. Mencionando que se ha determinado. Que ellos son Kira. Y que el gobierno. Ha decidido eliminar todo rastro de Kira. Sin embargo. Como su padre. Es algo que no puede hacer sin más. Por lo que él mismo. Se hará cargo. Llevándolos a un barranco. Detiene el auto. Y con una pistola en mano. Explica que procederá a matar a Light. Y luego se quitará la vida. Este le dice a Misa. Que el auto tiene GPS. Por lo que la policía vendrá por ella. Y terminará su juicio. Light. Ambos somos asesinos. Por lo que nos veremos. En el infierno. El plan de L. Era ponerlos en una situación. Donde podrían usar su poder. Para matar. Y así. Salvarse. Pero como no lo hicieron. Ahora. Las dudas de que sean Kira. Se han disuelto. Una vez más. Al menos. Lo suficiente como para que ambos. Solo estén bajo arresto domiciliario. Pero ahora. Con una nueva amenaza. Light. Ayudará a L. A capturar. A este cruel asesino. Kira. Sin duda alguna. Este es uno de los momentos más cardíacos. Que tiene Death Note. Además de ser uno que mejor demuestra. Lo lejos que está dispuesto a llegar L. En su investigación de Kira. Además de que este momento de la renuncia a la Death Note. Es uno que nos permite ver. Lo que Light. Pudo ser. Si no hubiera tenido estos pensamientos tan. Desesperanzadores por la humanidad. Ya veremos qué pasa con esta nueva forma. De Light. En fin. Eso ha sido todo por esta ocasión. Espero este video haya sido de su agrado. Ya saben que. Si fue así. Me pueden regalar un like. Y suscribirse. De ser el caso. Coméntenme a ustedes. Qué les parece esta faceta de Light. Les agrada. No les agrada. Digo. Yo sé que es algo que voy a hablar. Hasta el siguiente video. Pero pues bueno. Ya ahorita. Acabamos de ver el inicio de su gran plan. Y pues bueno. Es algo. Bastante interesante. A decir verdad. No explica. Per se. Qué es lo que hace aquí. Pensé que sí lo hacía. Pero me parece que lo hace más adelante. Y no te pases. Todo el desmadre. Que hace este güey. Dejando la Death Note. Luego no. Luego sí. Luego hace todo un desmadre. Que va a estar. Muy interesante. Cuando lo tenga que explicar. Pero pues nada. Pues eso será. En otra ocasión. Y pues nada. Pues eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima semana. Con más contenido. Se vienen videos de. Kategio Hitman. De Full Metal. De Bleach. Y si todo ha salido bien. El regreso. De Fate. Y pues nada. Pues nos vemos en estos videos. La próxima semana. Chao. La próxima semana. La próxima.